...pocos de gente que lo componen, como Patoya, Félix Cortés, Buen Nenés, Félix Narasco, Guajira Van, Manuel García y Salvador Morida. La multa que hoy ha pasado haciendo carnavales, el año pasado se presentó como un partido, con la primera vez que van a la última, aunque la mayoría de sus miembros han participado en los carnavales de diferentes formas desde que empezaron a hacer carnavales en letras. Las letras y la música es también del mismo grupo, así que vamos a darle un fuerte aplauso al preso número 6. ¡Aplausos! Si lo veo, no lo sé. Y lo que me pasa a mí, a los 58 años ingreso en la Biblia Civil. Y esto no es lo malo, lo malo es que tengo que enviar a estos cuatro gafianos. Y yo me pongo con mi cuerpo, y el rigor que me despierta ahí. Y yo me miraba en el espejo, ni el daño que voy a mí. Vamos a ver lo que dice la prensa. Mario Conte sale de la cárcel y se queda empeñado por su mujer. Otro. De la ropa sale de la cárcel y su mujer no se quiere acotar con él porque dice que ha perdido el perfume. ¡Azú, la vieja! ¡Azú, la vieja! ¿No me cuesta la ropa? ¡Azú, la vieja! ¡Azú, la vieja! ¡Azú, la vieja! Oye, amigo, Mariano Rubio dice, ahora sí que estoy bien. Yo creñaba... No, coño, mi mujer creñaba y yo en la cárcel. Ella no tiene que le meta a mi Dios quien me pague. Un poquitito. Vamos a ver si queda todavía por aquí, amor. Y aquí queda un poquitito. ¡No se ve los campeones a referencia en su cielo! ¿Cuándo tiene que abrir ahora, amigo? ¿Me la van a ir el primero que viene ahí dentro? ¡Vámonos! ¡Para mí me da otro! Dice... Dice... Porque los dinero no los tengo aquí, porque eres por culo. ¡Vamos a ver! Tiene una mano por aquí, sí... A ver, a ver, aquí... Y quería que esté informática, pero no te le interesa, amor. ¡Vamos a ver! Lo que yo digo que dice acaba la década. Dice que están salidos, dice que están estafados. Y yo lo tengo aquí. Y yo... ¡Ya verás! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga concha! ¡Venga concha! ¡Venga concha! ¡Venga concha aquí! 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 Tú no eres ya un clubio, eres un 7 colas. Ahora tengo que ir a pagar. Mario Conte. ¡Exacto! ¿Y ya has pagado? ¿Qué dices tú? ¿Que ya has pagado? ¿Qué has pagado tú? ¡2.000 millones! ¡Magarre! ¡Magarre! Mario Conte. Mario Conte. ¿Que ya tiene la comida? ¡Sacaba! Mira, tú ya no respondes. Eres un condón. Eres por culo. ¡Oye, la ropa! Mira, tú no le dices que tú ya no eres una ropa. Eres una lechuga porque hay que irse cubre. Bueno, muchachos. ¿Estáis todos aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos ahí! ¡Tenemos ahí! ¡Tenemos ahí! Mira, mira. Conte, tú te has recortado un poquito al asunto. Mira, va para afuera que te viene el tío de esta ropa. ¿Vieron? ¡Vamos allá! ¡Acompáñame! ¡Vamos allá! 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 ¡Vaya con agua, maquitos! ¡De fin en el tiempo de esta ropa! ¡O bien en el tiempo de esta ropa, hombre! ¡O bien en el tiempo de esta ropa! ¡O bien en el tiempo de esta ropa! ¡Roltan que se pierde sobre las nieblas de la soledad! ¿A dónde está? ¡Dicen que han visto cogiendo aguacate en Cantarriba! ¡Será verdad! ¡Que vuelvan ya! ¡Que nos traiga nuestros culos! ¡Son de codos! ¡No es de uno! ¡No se puede! ¡Así mi ropa! ¡No se puede! ¡Se puede! ¡ 잘못 y de dos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡A veces no se puede! ¡Para! ¡No se puede! ¡Vaya con hacerte su timo! ¡Depear! ¡Don! ¡Vaya conésus! ¡Con Gudali en la Petra! ¡ uw yeah! No te vayas a cambiar.